Buenos días a todos. Iniciamos hoy la rueda de prensa correspondiente al 9 de mayo. Estamos en la octava semana de confinamiento y en el día 55 desde la declaración del estado de alarma. Hoy quiero recordar que estamos celebrando el Día de Europa. Nuestra integración en la Unión Europea evidentemente nos ha traído numerosos avances tanto a nivel social como de movilidad y también sanitarios. En estos días Europa, igual que la Organización Mundial de la Salud, han jugado un papel extraordinario a la hora de la coordinación, de la determinación de criterios, de consejos y recomendaciones. Ha sido importante su papel. Por lo tanto, hoy recordar que estamos en el Día de Europa. Los casos confirmados en España son 223.578 casos confirmados por PCR y 26.478 fallecimientos. El número de casos en Castilla y León son 23.437 casos totales, de ellos 17.807 confirmados por PCR y nuevos confirmados por PCR, 91 en las últimas 24 horas. Ayer fueron 91 casos, 105 el jueves, 90 casos, 90 casos nuevos el miércoles y el martes 98. Es decir, seguimos manteniendo una tónica en torno a 90, 100 y eso quiere decir que todos los días estamos confirmando nuevos casos. Sí que es verdad que gran parte de la explicación puede ser el gran número de test que estamos haciendo con anticuerpos y estamos detectando anticuerpos y, por lo tanto, haciendo PCR, haciendo PCR, si eso puede de alguna manera explicar ese mantenimiento que tenemos. Si vamos por provincias, vemos que Ávila tiene 1.549 en total, con 6 nuevos por PCR. Burgos, 1.900 con 6 nuevos por PCR. León, 2.559 con 13 nuevos por PCR. Valencia, 893, 3 nuevos. Salamanca, 2.745, 4 nuevos. Segovia, 2.373, 1 nuevo. Sorian, 1.211, 6 nuevos. Valladolid, 4.033, 51 nuevos. Zamora, 544, 1 nuevo. Por lo tanto, seguimos confirmando que el coronavirus sigue circulando y el coronavirus lo seguimos detectando todos los días. Como saben, y repito todos los días, el COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y nosotros utilizamos los registros de atención primaria porque los médicos de familia registran en Medora las declaraciones obligatorias urgentes. Tenemos registradas en Medora 61.141 en total de casos. En activos tenemos 34.977 casos. Seguimos declarando casos nuevos en atención primaria. Hemos tenido 826 casos nuevos. 762 el viernes, 950 el jueves, el miércoles 708, el martes 838. Y esto es la segunda confirmación de que el coronavirus sigue circulando entre nosotros. Afortunadamente, estamos viendo que gran parte de los casos siguen siendo leves, que la ocupación en los centros hospitalarios y en las camas hospitalarias sigue teniendo una atención decreciente. Tenemos 618 pacientes que están hospitalizados que suponen un 1,8% del total de casos. De ellos, 493 pacientes están en planta y tenemos 50 pacientes menos que ayer hospitalizados. En los casos de UCI tenemos 125 casos en UCI. Ninguno, ninguno en las últimas 24 horas suponen un 20,2% del total hospitalizados. Y tenemos en nuestras UCI 12 pacientes menos que ayer a nivel de la comunidad autónoma. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 12 personas en nuestros hospitales. Y en estas semanas han fallecido un total de 1.897 personas. Nuestras condolencias a sus familias porque, como reiteramos todos los días, sabemos que las condiciones no pueden ser peores en cuanto a la soledad y la dificultad de podernos despedir de ellos. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas hemos dado 112 altas y en total ascienden a 7.429 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado las 224.771 pruebas, de las cuales 104.116 son pruebas PCR, es decir, de detección molecular, siendo positivas el 17,3% y 120.665 son test, siendo positivos el 6,5%. Ya hemos hecho 17.928 pruebas a nuestros profesionales, de los cuales positivos han sido 2.945, un 6,8% de las realizadas. Ayer por la tarde comunicó, no directamente a los consejeros, sino en una rueda de prensa, el Ministerio comunicó finalmente que Castilla y León pasaban 26 zonas básicas de salud iniciales que habíamos propuesto el miércoles al mediodía. El jueves noche, les recuerdo que tuvimos una reunión bilateral con miembros del Ministerio de Sanidad y la vicepresidenta cuarta y miembros de esta consejería, incluido el vicepresidente, como miembro de la Estrategia de Desescalada y director de ese grupo. Tuvimos esa reunión a las ocho y media, esa reunión acabó a las diez de la noche, nos dijeron que si queríamos podíamos incorporar nuevas zonas y evidentemente las mandamos al día siguiente. Nos comentaron que les faltaban datos sobre la movilidad, que teníamos el plano general, pero faltaban las concretas para esa zona y esas fueron remitidas a las cinco de la tarde. No entró, por lo tanto, no entraron finalmente cuando el Ministerio comunicó las zonas, comunicó las iniciales que habíamos planteado. Y faltaban trece zonas básicas de salud que no se han incluido, pero evidentemente nosotros el lunes volveremos a reiterar su inclusión. Recuerdo que en el Boletín Oficial del Estado, en esta orden, se publican las zonas básicas de salud que pasan a la fase 1, en Ávila, Muñico, en Burgos 6, que son Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega y Valle de Mena, en León 3, Truchas, Matallana de Torío y Riaño, Valencia 1, Torquemada, Salamanca, Robleda, Alde Ávila, Alde Ávila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar, Soria, San Pedro Manrique, Valladolid, Alaejos, Mayorra de Campos, Isguevillas de Esgueva, Zamora, Alta Sanabria, Carvajales de Alba, Távara, Santibania de Vidriales, Alcañices, Corrales del Vino y Villalpando. Con relación a las actividades autorizadas en fase 1 en estas zonas básicas de salud que aparecen en esta orden, SND barra 399 barra 2020, para la flexibilización de determinadas restricciones contemplan, como no puede ser de otra manera, las medidas de higiene y de prevención básicas, la flexibilización de carácter social en relación a la libre circulación, se puede circular en la unidad territorial de referencia, sin perjuicio de las excepciones que aplican en su artículo 7, se hace referencia a velatorios, entierros, lugares de culto con limitación del tercio de aforo. Es decir, determina esta orden, cuáles son las actividades que se pueden incorporar en cuanto a comercio, educación, etcétera, que va contemplado en esta orden. Recordar que tanto el comportamiento nuestro, de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, es el que de alguna manera determina el control de la contagiosidad. Es evidente también en esta fase 1 la importancia y el papel que van a jugar los alcaldes a la hora de, dado el gran conocimiento que tiene de la zona, a la hora de controlar las salidas y las entradas de estas zonas, porque eso va a ser absolutamente esencial en esta fase para que se contengan. Recordamos que tenemos que ir asegurando, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cautos, tenemos que ir poco a poco, porque esto nos permitirá en algún momento, la cautela inicial nos permitirá correr después y, por lo tanto, esto lo tenemos que tener muy claro. También porque si se produce un retroceso en las condiciones epidemiológicas y en las condiciones sanitarias, pues puede haber un retroceso. Es decir, podemos ir a la casilla de salida y podemos encontrarnos nuevamente en una situación de confinamiento. Por lo tanto, es muy importante hacer las cosas de manera pausada, de manera controlada, asumiendo cuáles son las cosas que tenemos que respetar, asumiendo los horarios, las franjas horarias. Todo este tema es muy importante y sin olvidar que las medidas fundamentales de precaución universal, que representan la higiene respiratoria, la higiene de manos, la distancia social, siempre han sido importantes, pero en esta fase lo son aún más. Quiero hacer una referencia a algo que nos ha sucedido en las últimas horas. Ayer se ordenó la retirada de un modelo específico de mascarilla, en concreto el modelo KN95, su volumen, tras el informe negativo remitido por el Centro Nacional de Medidas de Protección, dependiente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de una partida de 20.000 mascarillas KN95 adquiridas a principio de abril que adjuntaban los certificados de garantía correspondientes, es decir, su homologación, por la norma GB 2626-2006, equivalente a la norma europea EN 149.2001 para las mascarillas FFP2. Dado los problemas que inicialmente habían tenido en el Ministerio de Salineidad en relación a una serie de partidas, ellos nos autorizaron a que a partir del 24 de abril se podrían pedir estudios de confirmación sobre el material que tenemos. Entonces, a nosotros nos pareció que, tras analizar algunas de las observaciones que nos habían trasladado los servicios de prevención de varios centros asistenciales, teníamos que solicitar un informe sobre la fiabilidad de estas mascarillas al Centro Nacional de Medidas de Protección. Y esto lo realizamos el 29 de abril. La diferencia entre la fecha de adquisición y la solicitud deviene, primero, del tiempo que se tarda en recepcionar y distribuir las mascarillas, del tiempo que se tarda en detectar que algo no funciona correctamente, y, tercero, que solamente lo podíamos hacer desde el 24 de abril, que es desde el momento en el que el Ministerio de Sanidad habilita esta posibilidad. Se hizo mediante una resolución de la Secretaría General de Industria y de la pequeña empresa. El resultado del informe lo recibimos el 7 de mayo y, ayer, a las 7 y cuarto de la mañana, desde el día 8, a primera hora de la mañana, se emitió la alerta para la inmovilización y retirada de estas mascarillas de nuestros centros. Tenemos localizada la compra. Gracias al seguimiento de la trazabilidad de estas mascarillas, sabemos a quién y a qué y en qué cantidad se ha repartido. Lo cierto es que ha sido distribuida a todas las gerencias, pero no se han utilizado en todos los centros. De igual manera, y primando la precaución, hemos retirado 1.080.000 unidades de la misma marca, pero de otros modelos de los que disponíamos, solicitando también un nuevo análisis de estos. Una de nuestras prioridades, lo hemos dicho desde el principio para esta pandemia, ha sido la protección de nuestros profesionales y que los profesionales tengan seguridad en relación al material que estamos poniendo a su disposición. Este mismo problema ha sido compartido tanto por el Ministerio inicialmente como por otras comunidades autónomas y, últimamente, por Galicia. Los servicios de prevención de cada centro son los encargados de hacer el seguimiento del personal que les haya utilizado, adoptando todas las medidas que procedan para la protección de nuestros profesionales. Cualquier profesional que considere que pueda haber usado este modelo, por favor, debe de contactar con sus servicios de prevención de riesgos laborales. Esto es muy importante. De esta manera, realizaremos y, evidentemente, nosotros vamos a realizar todas las acciones que estén a nuestro alcance en relación a esta empresa suministradora. Tenemos que recordar a todos los ciudadanos de Castilla y León que en todo el territorio de Castilla y León estamos en fase cero, en el cual podemos hacer ejercicio, tenemos que respetar unas franjas horarias y que, a partir del lunes, existen una serie de zonas básicas de salud que, a medida que los criterios epidemiológicos y sanitarios nos lo permitan, esperamos ir ampliando todas las semanas, están ya en fase uno. Pero recordar la importancia que el pasar de fase es importante, pero es importante hacerlo con mucha seguridad. Cuando escalamos una montaña, podemos tener mucha prisa para escalar una montaña. Ya más alta sea la montaña, con más tranquilidad tenemos que hacer la desescalada. Y esta es la situación que nosotros defendemos. Tenemos que hacer una desescalada prudente, tenemos que hacer una desescalada tranquila, con seguridad, con criterios epidemiológicos y criterios sanitarios. Lo que estamos viendo y lo que estamos analizando es que, sí, bien, es cierto, hay nuevos casos, pero sí que es verdad que hay muchas zonas básicas de salud, incluso algunas capitales que están avanzando en una buena dirección, con lo cual animamos que lo vamos a conseguir, que vamos a ir a la fase uno, a la fase dos y a la fase tres, pero que tenemos que tener prudencia en cada una de las fases. Mucha prudencia para que no se aumenten los contagios. Por lo tanto, háganme caso, por favor, manténganse prudentes, manténganse sanos, mantengan la distancia de seguridad, hagan higiene respiratoria y, sobre todo, la higiene de manos es absolutamente clave. Y si van a salir a algún entorno en el que prevean que no pueden mantener la distancia social, ahí utilicen las mascarillas. Muchísimas gracias. Vamos a dar comienzo al turno de preguntas. Las dos primeras las agruparemos porque se trata prácticamente de la misma. Laura Ríos, de Cope Castilla y León, pregunta por qué se produjo una intensa discusión con el Gobierno, según indicó ayer Fernando Simón, a la hora de anunciar las zonas que pasaban a la fase uno. ¿Cuál es la razón por la que la Junta publicó una lista de zonas más amplia y cuáles son los motivos que les ha ofrecido el Gobierno para rechazarla? Asimismo, Adrián Arias, de la Agencia EFE, aparte de lo anterior, plantea si cree que los criterios aplicados por el Gobierno para dejar fuera a las trece zonas a mayores propuestas por la Junta son estrictamente epidemiológicos y sanitarios. Bueno, en relación a estas preguntas y en el comentario inicial, pues tengo la sensación que Fernando Simón y yo no estuvimos en la misma reunión, porque desde luego no hubo una discusión, ni fue intensa ni no intensa, sino que deliberamos nuestra propuesta. Yo tengo la sensación que fue muy entendida y muy bien aceptada. Yo creo que concuerdan con nosotros en la importancia de la prudencia, en la importancia de los datos de vigilancia epidemiológica y de vigilancia sanitaria. Y desde luego yo no percibí en ningún momento que tuviéramos una intensa discusión. Sí que, bueno, fue una reunión larga, acabó a las diez de la noche, deliberamos de muchos aspectos, pero desde luego discusión no hubo en ningún momento. En cuanto a cuál es la reunión, bueno, yo les he comentado que la reunión que tuvimos, yo creo que fue la última que hicieron con las comunidades autónomas, la tuvimos a las ocho y media de la tarde, salimos a las diez de la noche, y en esa reunión se nos indicó que si considerábamos que había zonas que pudieran incorporarse en esta fase y que cumplieran criterios epidemiológicos, como ya habían pasado varios días, desde que hicimos la primera propuesta hasta el jueves por la tarde, analizamos que efectivamente había otras zonas que podían ser consideradas para pasar a fase uno. Sí que es cierto que cuando lo mandamos, ellos nos dijeron que querían más datos sobre la movilidad, y entonces, bueno, pues lo solicitamos, se mandó a las cinco de la tarde y probablemente ellos consideraron que estaba fuera de hora o, bueno, consideraron simplemente. Pero el tema, y contestando más específicamente a Adrián, no ha sido por criterios epidemiológicos y sanitarios, ha sido por cuestión de tiempo, pero yo les voy a indicar que nosotros seguimos analizando todas las zonas básicas de salud, que las analizamos día a día y que iremos haciendo sucesivamente las diferentes propuestas. Las dos siguientes también las agruparemos porque varios periodistas preguntan por esas mismas causas para el cambio de criterio y lo hacen con relación a las zonas básicas de Salamanca, Javier Soria de Salamanca, 24 horas es por lo que pregunta, y Carlos Gil, de la opinión de Zamora, que añade si pueden estar seguros los habitantes de Corrales, ya que la Junta desaconsejó ese cambio. Bueno, en principio, lo que ha pasado en Corrales es que hay varias de las personas que están en estudio y que se detectó en el estudio serológico que tenían infecciones pasadas y que ahora mismo estamos pendientes de confirmación por PCR. Entonces, nos parecía prudente, porque el número no era despreciable de número de personas, el valorar y esperar a tener unas pruebas más concluyentes para poder tomar la decisión. Pero vamos, en principio, la población de Corrales, si sigue haciendo las cosas bien, no está en riesgo y nada más que tengamos la confirmación epidemiológica, procederemos. Nacho Barrio, León Noticias. ¿En algún momento y en función de la evolución de datos de la pandemia, la Junta baraja pasar del criterio de zonas de salud a un criterio provincial, atendiendo la dificultad para controlar los movimientos en zonas anexas? Vamos a ver. Nosotros lo que… Claro que lo barajamos. O sea, nosotros hemos barajado la prudencia, hemos intentado adaptarnos a la comunidad autónoma en la que estamos, que es una comunidad dispersa, con poca población, que es fácil de controlar por zonas básicas de salud, pues hemos ido analizando zona por zona sus criterios sanitarios y sus criterios epidemiológicos, pero estas zonas van a ir confluyendo y probablemente nuestro objetivo es ir a la unidad territorial que plantea el Ministerio de Sanidad, que es la provincia. Entonces, aquí el objetivo fundamental es avanzar con cautela y al mismo tiempo que avanzamos, ser capaces de hacer detección de casos, vigilancia epidemiológica, detección de contactos, para que en el caso de que en una zona verde ya declarada, si hay un caso, lo podamos de alguna manera aislar, estudiar sin necesidad de replantearnos nada. Les recuerdo que cuando contábamos lo de las diferentes fases de una epidemia, hablábamos de la fase de contención, de la fase de mitigación y de la fase de transmisión comunitaria. Seguimos en la fase de transmisión comunitaria, pero en algunas zonas podemos ir a la fase de contención. Y fase de contención significa que cuando hay una zona que no tiene casos, pero de repente aparece un caso, lo podemos identificar, aislar, tratar de manera que no se extienda al resto de la zona. Y esto siempre es mucho más fácil de hacer en zonas básicas pequeñas que hacerlo en grandes. Pero cuando se van sumando diferentes zonas básicas de salud y podemos llegar a la provincia, pues si está bien montado, que creemos que está bien montado todo nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, pues no habrá problemas. Alvar Salvador, Noticias Castilla y León. ¿Están satisfechos porque al fin el Ministerio marca criterios para la desescalada, tal y como había pedido insistentemente Castilla y León? ¿Satisfechos también con el rechazo a la desescalada de Madrid por estos mismos motivos? Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo, lo hemos defendido siempre. Una crisis sanitaria se tiene que responder con criterios sanitarios, con criterios epidemiológicos y con criterios sanitarios. Que el Ministerio utilice esos criterios y nos los pida, bien, pero no están explícitos. Es decir, no se han publicado los umbrales y evidentemente tenemos los datos que han sido publicados. Nosotros en datos de camas de UCI, en la actualidad de camas hospitalarias no tenemos ningún problema, pero nos parece que ahora el tema más importante en estos momentos es la atención primaria y la vigilancia epidemiológica. Con lo cual, estamos preparados para seguir avanzando en el momento que los criterios se vayan cumpliendo. Yo, que haya de alguna manera en Madrid el criterio de prudencia haya prevalecido, pues es algo que a mí me parece muy bien. También es verdad que hay que saber que hasta que no haya fase 2 no puede haber movilidad interterritorial, interprovincial, con lo cual a priori no debería de afectarnos. Pero que seamos todas las comunidades autónomas en las que hemos tenido una incidencia acumulada importante, un número de fallecidos, que en nuestro caso en cuanto a letaridad es menor que otras comunidades que han salido más deprisa, pues que esto sea así también nos permite la prudencia generalizada en las zonas que han estado más golpeadas. Entonces, si vamos despacito y lo vamos haciendo bien, yo creo que lo vamos a conseguir. Y nos parece bien que vayamos avanzando todos de manera prudente. Manuel Rodríguez, Cadena SER. ¿Temen que continúe el repunte de casos en los próximos días? Hombre, ese temor siempre existe cuando sigue habiendo una transmisión comunitaria. O sea, si yo sigo que hay 90 casos, que hay 100 casos, y si seguimos viendo que en Medora seguimos declarando casos, pues lo que está claro es que sí que a mí me preocupa que haya repuntes si incorporamos nuevas acciones a hacer. Por lo tanto, las que hagamos las tenemos que hacer muy bien. Sigo diciendo lo mismo, pedir a los ciudadanos las medidas de distancia social, las medidas de higiene de manos. Son absolutamente necesarias que las hagamos. No tenemos que ver esas imágenes en las que vemos que va todo el mundo unos casi encima de otros. Eso no puede ser porque con mascarilla es menos peligroso, pero aún con mascarilla es peligroso, porque si me contaminan mi mascarilla y luego me la quito y no me lavo bien las manos después, pues probablemente puedo tener problemas. Con lo cual, tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que estar muy atentos para que no se produzcan ningún repunte, porque yo creo que ir despacio ahora es para ir deprisa después. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Entendemos que los técnicos auxiliares de los centros sociosanitarios no son su responsabilidad, pero ayer nos indicaron que no contratarán para las sustituciones de verano, con preferencia a los que han trabajado en primera línea contra el coronavirus. Porque desde su consejería dicen que van a agradecer a quienes han aceptado estos trabajos y eso no es extensible a todos los profesionales. ¿Le parece correcta esta desigualdad? Bueno, yo evidentemente esta pregunta hemos solicitado ayuda a la Consejería de Familia porque yo puedo responder de las cosas que yo conozco de primera mano porque se hacen en esta consejería. Entonces, ellos nos comentan que en los centros de la Gerencia de Servicios Sociales la cobertura de las sustituciones para el verano tiene que realizarse conforme al proceso legalmente establecido y pactado con los representantes sindicales que son las bolsas de empleo y en su defecto el ECIL. No obstante, si estos dos sistemas se agotaran, nos comentan y no encontrarse en personal para poder sustituir en verano, evidentemente desde la Consejería de Familia darían prioridad a estas personas que han prestado sus servicios durante lo más duro de la pandemia. No obstante, nos comentan, entenderán ustedes que las administraciones públicas tenemos que realizar la cobertura de vacantes conforme a los procedimientos legalmente establecidos y esto evidentemente es aplicable a todas las consejerías. Pablo Lagó, El Mundo de Castilla y León. El Ministerio no pudo aceptar su propuesta de ampliar 13 zonas más porque se hizo con demasiadas prisas ayer por la mañana y sin tiempo para valorar los indicadores, pero además la Junta no le había dado tiempo a solicitar la opinión de los alcaldes de esas zonas, algo a lo que obliga la orden ministerial de desescalada. ¿Están tramitando ya esa solicitud de opinión a los alcaldes para incorporar la siguiente semana esas 13 zonas a fase 1? ¿Cuántas zonas más valoran incorporar y cuáles son? A ver, es cierto que hubo que recabar la información de una manera muy rápida porque, como he dicho, la reunión acabó a las 10 de la noche y teníamos plazo hasta la mañana siguiente. Entonces, lo que sí que es cierto es que parte de la información iba ya en los anexos de las solicitudes, pero se necesitaba quizá lo que nos pedían es una concreación exacta en estas nuevas zonas. Lo que hay que dejar muy claro es que estas zonas cumplían los criterios epidemiológicos y los criterios sanitarios, pero les faltaba la información puntual de esas zonas, pero sí que estaban en la documentación general y la comunicación a los ayuntamientos y, evidentemente, en esta semana se remitirá. Belén Hernández, La Gaceta de Salamanca. Ah, y una parte que no he contestado es si se ampliarán, evidentemente, a medida que nosotros vayamos analizando los criterios sanitarios epidemiológicos, aquellas zonas que puedan ser incorporadas se incorporarán. Ahora mismo no puedo decir el número porque se hacen todos los días, pero hay que hacer el corte semanal, tal y como nos indica el Ministerio. Belén Hernández, La Gaceta de Salamanca. ¿Por qué la Junta de Castilla y León informó por la mañana de su ampliación de propuesta de desescalada y, al parecer, no envió los datos de movilidad al Ministerio y a las cinco de la tarde los estaba pidiendo a los ayuntamientos? Bueno, es cierto que hubo… Yo creo que son todas la misma pregunta, pero vuelvo a decir, la reunión se produjo el jueves a las ocho y media de la tarde, acabó a las diez de la noche. En esa reunión se nos dijo que podíamos plantear nuevas zonas básicas de salud. Nosotros teníamos la información de los criterios epidemiológicos y sanitarios, teníamos la información general de la movilidad y así lo hicimos. Se nos dijo que querían que se puntualizara más esa movilidad en esas zonas y por eso se amplió y se solicitó esa información, se mandó por la tarde y el Ministerio no consideró oportuno el incorporar las zonas, pero, vuelvo a decir, cumplen criterios sanitarios epidemiológicos y seguiremos enviándolas. Aunque lo ha planteado en su intervención inicial, Monse Serrador, de ABC Castilla y León, pregunta lo siguiente. La consejería ha tenido que retirar mascarillas defectuosas de hospitales y residencias. ¿Podría indicarnos cuántas, en qué centros se han retirado y su procedencia? Bueno, lo he dicho en el cuerpo de mi intervención, pero lo vuelvo a repetir. Ayer ordenamos la retirada de un modelo específico de mascarilla, en concreto, el modelo KN95 Subolun, S-U-B-O-L-U-N, tras el informe negativo remitido por el Centro Nacional de Medidas de Protección, que es dependiente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de una partida de 20.000 mascarillas KN95 adquiridas a principios de abril que, cuando las compramos y cuando las recibimos, estaban con certificados de garantía correspondientes, es decir, estaban homologadas por la norma GB 2626-2006, equivalente a la norma europea N-149-2001 para las mascarillas FFP2. Evidentemente, empezaron a llegarnos algunas quejas a través de los servicios de prevención de varios centros asistenciales y, por ese motivo, nosotros mandamos estas mascarillas al Centro Nacional de Medidas de Protección. Lo que el Ministerio, a partir del día 24 de abril, nos permitía que se pudiera hacer esta comprobación en paralelo, porque ya había pasado esto en otras comunidades autónomas y ya le había pasado al Ministerio y, bueno, pues quisimos en aras de esa autorización pedir ese informe. Ese informe se hizo, nos llegó, se pidió, lo pedimos el 29 de abril, llegó el 7 de mayo y el 8 de mayo, desde las 7 y cuarto de la mañana, dijimos de retirar las mascarillas. Y no solamente retiramos las mascarillas, estas mascarillas, sino que retiramos toda la compra hecha a este fabricante porque queríamos tener mucha más seguridad y esto nos ha llevado a retirar un millón 80.000 unidades de la misma marca, pero de otros modelos. Muchas de estas unidades, incluso de las 20.000 que hemos dicho, algunas no estaban ni repartidas entre los profesionales, pero se ha dicho a todos los servicios de prevención de nuestros diferentes centros que hagan un seguimiento exhaustivo de los profesionales que han podido utilizar estas mascarillas. Y si un profesional sospecha que ha utilizado esta mascarilla, por favor, que se ponga en contacto con el servicio de prevención. Cristina Ortiz, El Correo. Miranda fue la primera ciudad de Castilla y León en confirmarlo y sigue confirmando casos. En los últimos siete días, 49 y 29 en cada zona básica de salud. ¿Debería haber aún casos nuevos o algo se está haciendo mal? Vamos a ver, hay casos nuevos en Miranda porque seguimos estando en transmisión comunitaria, es decir, sigue estando, vuelvo a decir lo de siempre, el coronavirus, queremos olvidarnos de él, queremos correr, queremos salir de fases, nos parece fatal estos caprichos que tiene la Junta de esta prudencia. No es un capricho, son datos objetivos. El coronavirus sigue, el coronavirus mata, el coronavirus hace que algunas personas enfermen de una manera muy grave. Entonces, es evidente que hay que ser muy exhaustivo y muy concienciado. Ahora bien, quiero decir una cosa, tal y como fue el inicio de Miranda, si en Miranda de Ebro no se toma la decisión, no tomamos la decisión conjunta, primero con la alcaldesa de Miranda y luego con el alcalde de Burgos de hacer un confinamiento, Segovia hubiera sido una broma al lado de lo que ha pasado en Miranda, es decir, porque las tasas iniciales eran tasas muy importantes y hubiera ido a toda velocidad. El hecho de poder cerrar Miranda, cosa que con Segovia no pudimos por la movilidad con Madrid, pero poder confinar Miranda hizo que Miranda fuera bien. Es evidente que los ingresos han disminuido de una manera muy notable para enfermos de COVID. En la actualidad el hospital solo tiene siete pacientes ingresados por COVID. Casos acumulados a fecha de hoy son 305 y 200 del total, 272 se han confirmado por PCR. El 2 de mayo llevaban 276 casos acumulados y hemos tenido 29 casos nuevos confirmados en una semana. Es decir, todavía sigue habiendo algo de transmisión comunitaria. Por eso es importante en Miranda de momento no relajar porque yo creo que vamos muy bien, vamos muy bien. Miranda podría haberse, haber estado a la cabeza de las tasas de incidencia y sin embargo está en una media muy razonable. Pero hay casos todavía y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo esta fase en la que estamos. Visitación Andrés, Agencia ICAL. En relación a la franja de salida de los menores hay comunidades que quieren cambios porque la salida coincide con las horas de más sol. ¿Cuál es la posición de la Junta? ¿Plantearían un cambio en ese horario? Bueno, según la norma las comunidades autónomas y ciudades autónomas pueden acordar que en su territorio, en su ámbito territorial, perdón, las franjas horarias previstas en el artículo comiencen hasta dos horas antes y terminen dos horas después siempre y cuando nos incremente la duración total de las franjas. Eso es lo que nos dice el marco normativo. Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos municipios residentes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes como hemos repetido en reiteradas ocasiones. Nosotros, de momento, en Casilla y León vamos a mantener las franjas propuestas por el ministerio y según con la evolución en el tiempo y la evolución del tiempo veremos si tenemos que hacer un ajuste. Puri Bravo, el adelantado de Segovia. Segovia es la única provincia que se ha quedado al completo en fase cero. ¿Entrará Sepúlveda que ya estaba en la lista de ayer y alguna otra zona se gobiana más en la siguiente propuesta? ¿Nos puede confirmar si se envía el lunes y si ese mismo día se conocen las nuevas autorizaciones del ministerio? Como es un proceso nuevo no sé en qué momento vamos a tener las nuevas autorizaciones. Lo que sí puedo decir es que el lunes nosotros lo vamos a enviar, que Sepúlveda está en la propuesta porque ya lo estaba el viernes por la mañana y que a lo mejor en el análisis que hagamos por la mañana pues a lo mejor proponemos alguna zona nueva por criterios sanitarios y criterios epidemiológicos. María Espeso, Diario de Ávila. Una vez conocidos los criterios del ministerio, ¿en cuáles tendría que mejorar la provincia de Ávila para estar en disposición de pasar a la fase 1 la próxima semana? No conocemos los criterios del ministerio. En esa reunión que tuvimos nos consta que ellos tienen criterios que utilizan criterios epidemiológicos y sanitarios que probablemente sean muy similares a los criterios que nosotros utilizamos, no conocemos sus umbrales porque lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, es decir, a partir de qué momento algo puede ser viable o no y nosotros todas las semanas, mejor dicho, todos los días vamos a evaluar nuestra comunidad e iremos dando los pasos necesarios para cambiar fase a fase. Ya lo ha explicado usted también, pero Carlos de Miguel de Ávila Red plantea lo siguiente. El Ayuntamiento de Ávila ha retirado una partida de mascarillas entregadas por la Junta que no estaban homologadas. Sanitarios de Ávila se quejaron ayer de haber utilizado material no homologado. ¿Se han adoptado medidas ante esta situación? ¿Por qué llega a distribuirse material no homologado? Bueno, aquí quiero dejar claro que el material estaba homologado y estaba con los certificados oportunos por las autoridades chinas. Es decir, ellos tienen institutos que son los que hacen la homologación, son los que determinan la certificación y venían con los certificados oportunos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que nuestros servicios de prevención de riesgos laborales por indicación de algunos profesionales nos dijeron que tenían dudas sobre la oportunidad y pertinencia y la capacidad y fiabilidad de esas mascarillas y fue el motivo por el que nosotros pedimos ese estudio en el momento que el ministerio nos autorizó a poderlo pedir y lo vamos a hacer con más marcas. Han sido 20.000 las hemos retirado inmediatamente y vuelvo a reiterar mi consejo a todos los profesionales que hayan podido utilizar este tipo de marca que repito el modelo específico de mascarilla es el KN95 su volumen S-U-B-O-L-U-N si han utilizado estas mascarillas por favor que se pongan rápidamente en contacto con los servicios de prevención de riesgos laborales y además vuelvo a reiterar que no solamente hemos retirado estas 20.000 mascarillas sino todas las relativas a esta compra. Iniciamos un nuevo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa y que recordamos posibilita una pregunta por medio. Antonio Vega de ILEON ¿Cuál es el nombre de la empresa suministradora de las mascarillas retiradas y el fabricante y de qué país será la procedencia? El proveedor es Shanghai One B.A.O. IMP bueno importador y exportador si quieren deletreo Shanghai bueno Shanghai S-H-A-N-G-A debo H-A-I I Yuan Biao es H-U-A-N-B-I-A-O el fabricante es Anui su volumen Garment Anui es A-N-H-U-I su volumen ya lo he repetido antes pero lo repito otra vez su volumen es S-U-B-U-L-U-I Garment G-A-R-M-E-N-T y el país de procedencia China Continuamos Cristina Centeno la nueva crónica León suma este sábado 91 positivos pero solo 13 confirmados mediante PCR lo mismo pasa en otras provincias de la comunidad ¿a qué se debe? ¿Cuál es el dato de mayor fiabilidad? Bueno el dato de fiabilidad a la hora de los de los positivos son efectivamente los confirmados por PCR es decir si hay una si hay una sospecha y se han confirmado 13 13 son son fiables Felipe Ramos El mundo de Valladolid este periódico publicó la existencia de material defectuoso almacenado en el clínico de Valladolid y cuando le preguntamos usted manifestó que no había ningún problema y garantizó que no se había utilizado material sin homologar ahora ha estallado el escándalo con la aparición de miles de mascarillas defectuosas que se han estado utilizando en varias provincias al menos durante cuatro semanas sigue manteniendo que no hay ningún problema ni negligencia y hablando de certificaciones incluso ayer mismo ha certificado ya la validez de los test que se han comprado y de ser así ¿puede decirnos a quién se le ha solicitado y cuál ha sido el resultado? Bueno en relación a la negligencia estimado Felipe no hay negligencia ninguna en ningún momento en cuanto a todas las cosas que no son dichas desde las diferentes unidades servicios y centros son analizados cuando se detecta un problema se analiza inmediatamente hay escándalos que ustedes quieren que estallen antes y no estallen antes porque no está y esto no es un escándalo es un problema que hemos tenido que hemos identificado que hemos retirado inmediatamente y que estamos encima de ello si quieren hacernos pasar por negligentes o porque esto no nos importa o decir que no nos enteramos o mezclar las manchurras con las merinas hablando de mascarillas y equipos de protección bueno pues están en su legítimo derecho de hacerlo pero evidentemente yo creo que todos nos debemos a la verdad y tenemos que ser muy justos con lo que decimos todo lo que certificamos todo lo que compramos tiene certificado de validez pero nos podemos encontrar con problemas como lo que nos ha pasado con las mascarillas que resulta que esos certificados pues no eran del todo ciertos y por lo tanto esto nos obliga a acotejar toda la información de los certificados oficiales de homologación que se nos están dando y nosotros pues los tenemos que verificar y en estas verificaciones pues nos encontramos este tema si fuéramos negligentes evidentemente esto no lo estaríamos haciendo evidentemente no hubiéramos hecho esta comprobación y hubiéramos dicho bueno pues adelante entonces este tema nos preocupa no le preocupa se lo asegura a usted más la protección de nuestros profesionales que lo que me preocupa a mí eso se lo puedo asegurar en cuanto a las mascarillas que usted decía las Purvigir las hemos bueno esas no las hemos comprado ustedes empeñan esas pero esas no las hemos comprado y las nuestras son el su volumen en cuanto a los test están certificados por el servicio de microbiología de Salamanca y también por Majadahonda Ángel García Zamora 24 horas la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso anunciaba en las últimas horas que los madrileños podrán recoger gratis mascarillas FFP2 en las farmacias de la comunidad a partir de lunes para afrontar la desescalada tiene previsto la Junta de Castilla y León tomar alguna medida similar para su población bueno en principio nosotros no tenemos desde sanidad desde luego lo que nosotros estamos haciendo es trabajar de manera intensa para la cobertura de los equipos de protección para los equipos de protección creo que no estoy contestando a la pregunta era la pregunta si quiere le repito si era esa disponibilidad que va a haber en las farmacias en Madrid de mascarillas de FFP2 que ha anunciado la presidenta de la comunidad y si Castilla y León se plantea algo similar no en principio lo que nosotros nos planteamos desde sanidad es la compra de todo el material de protección individual a nuestros profesionales otro tipo de compra de material el gobierno en su momento el ministerio dijo que iba a hacer una compra centralizada para mandarla a las diferentes comunidades autónomas y si lo hace pues serán distribuidas pero en principio nosotros de momento lo que hacemos es es distribuir lo que tenemos que distribuir y lo de las mascarillas FFP2 yo creo que tiene que ser un error porque tienen una indicación distinta a la protección en la calle Rubén Fariñas León Noticias en el caso de León los casos se multiplican hasta casi el centenar mientras los positivos por PCR los limitan a 13 ¿no se están limitando en exceso las pruebas PCR en esta provincia mientras en Valladolid se multiplican originando un alto desequilibrio estadístico? No, de verdad que no que no hay diferencias entre provincias que nosotros lo que hacemos es analizar todo lo que lo que llega en Valladolid se hacen las PCR que son necesarias y se hacen los test de anticuerpos exactamente igual y en León nos están declarando menos casos no porque nos estén haciendo que se están haciendo y además recuerdo que en León no solamente se hacen en el servicio de microbiología sino que también nos está ayudando la Universidad de León por lo tanto se están haciendo ahora tenemos PCR nos gustaría no hacemos más que comprar PCR para poder extenderlo a todas las personas en las que está indicada hacer la prueba Javier Fraile Salamanca 24 horas en el portal de la Junta entre otros muchos datos y que agradecemos los medios de comunicación aparecen los números de los test PCR positivos tiendo al caso por ejemplo de Salamanca el jueves aparecían un total de 2.786 test PCR positivos mientras que la propia consejería notificaba ese mismo día 2.732 ese desfase se debe a pruebas que se han repetido a pacientes y que han vuelto a dar positivo por otro lado se le está realizando a todos los pacientes que dan positivo en anticuerpos las pruebas PCR es decir a los 154 nuevos casos de hoy también se las realizarán vamos a ver si hay un desfase más que porque haya una duplicidad en principio cuando una persona tiene una prueba por anticuerpos que es positivo y se le hace la PCR no se duplica la que vale es la PCR o sea se contabiliza una sola vez el desfase casi es más horario es decir de cuando se hace un corte en un momento determinado y cuando se hace el corte subsiguiente por lo tanto puede haber ese pequeño desfase de 40 50 que puede depender del horario en el que se esté haciendo a los que dan positivos en los anticuerpos pues depende si dan positivos en la NGG que significa que hemos pasado la enfermedad y estamos curados en esos no se hace PCR si es positivo en la NGG y hay dudas entonces en ese caso sí pero siempre se valora se valora a través de los a través de los profesionales que tienen que indicarlos Adrián del Cura Soria Televisión ¿cuántas zonas básicas de salud de Soria disponen del plan de atención primaria para el diagnóstico de PCR que se indica en los criterios facilitados por el gobierno para pasar de fase? ¿cuáles zonas básicas de salud de Soria se podrían proponer en próximas fechas por estar cumpliendo los criterios? ¿y se cuenta con protocolo o plan para asegurar el manejo de las residencias de mayores en Soria? Bien vamos a ver Adrián en relación a todas las zonas básicas de salud de Soria todas es decir una de las de los elementos que se ha planificado con todos los gerentes de atención primaria es que exista una vigilancia epidemiológica en todas las zonas básicas de salud de manera que una persona un médico que detecte al que se le pregunte que tiene que tengo casos que tengo una serie de síntomas y yo creo que es compatible con tener la enfermedad por COVID-19 se le pide la PCR y se hace la vigilancia a todos los profesionales y eso se va a hacer en todas las zonas básicas de salud y se va a hacer con el apoyo de epidemiología y se va a hacer también con el apoyo de profesionales si es necesario de profesionales que serán contratados para hacer esta función porque en esta fase de contención es absolutamente necesario que tengamos una respuesta muy rápida y evidentemente la atención primaria va a ser muy importante en cuanto a la relación con las residencias nosotros seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora controlando las residencias pero evidentemente hay que hacer un trabajo de coordinación de cara al futuro en cuanto al aspecto sociosanitario porque es importante que trabajemos en ese tema y en cuanto hay una zona en Soria que es la que proponemos para el lunes y seguiremos proponiendo zonas en Soria a medida que los criterios epidemiológicos y sanitarios así lo aconsejen Laura Ríos Cadena COPE Castilla y León ¿van a apartar por prevención a los profesionales que hayan usado esas mascarillas que ahora han sido retiradas? ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir por parte de riesgos laborales? Bueno los servicios de prevención de riesgos laborales tienen todos sus protocolos de actuación cuando una persona ha estado expuesta o no suficientemente protegido entonces se les hace una encuesta epidemiológica en la cual se les pregunta el grado de exposición el número de horas con qué personas han estado expuestas y según la necesidad o la circunstancia así se procede se puede proceder desde a considerar que el riesgo ha sido mínimo a que sea un riesgo intermedio un riesgo alto ante el riesgo alto se procedería al aislamiento y desde luego a la práctica de las pruebas oportunas Radio Castilla y León Tamara Hernández las comunidades autónomas podrán adelantar o retrasar dos horas las franjas horarias siempre y cuando no se incremente su duración total según la orden ministerial publicada hoy usted como médico no sé si cree que las franjas horarias actuales están bien definidas o necesitarían ese cambio si las cumplimos bien no están mal dimensionadas es decir yo creo que si somos cuidadosos si no sale cada uno cuando cuando quiere sino que que cumplimos las franjas horarias yo creo que de momento están bien definidas y yo creo que pueden seguir siendo aplicadas pero seguiremos vigilando por si tenemos que hacer algún ajuste Monse Serrador ABC ¿podría avanzar que otras zonas se podrían sumar el lunes a las 13 en su propuesta para pasar a la fase 1? No y no porque no quiera sino porque esto son unas sabanillas enormes en las que cotejamos PCR anticuerpos todos los días desde el comienzo de la pandemia los últimos 14 días los últimos 7 días y yo ahora mismo esos datos no los tengo aquí delante entonces esto yo creo que a partir del lunes lo podremos ir viendo Eugenio de Ávila el día de Zamora sé que somos pesados los medios provinciales buscando el momento de desescalar nuestras zonas pero en el caso de Zamora con cero casos muchos días y hoy uno mantienen que tenemos que estar mínimo una semana en el cero absoluto o un solo caso nuevo puede contarse como un cero teniendo en cuenta que es en toda una provincia La verdad es que Zamora es una provincia que nosotros estamos siguiendo con mucha atención porque evidentemente es una provincia en la que hay pocos casos entonces tenemos que estar seguros de la garantía que tenemos de respuesta de vigilancia epidemiológica en todos los equipos de atención primaria y yo creo que Zamora pues evidentemente cuenta con muy buenos datos y desde luego la miramos muy de cerca Eugenio de Ávila el día de Zamora sé que ah perdón esta se la acabo de hacer Aurelio Martín esta ya es la última el día de Segovia Sepúlveda ha dejado de estar en verde seguirá proponiéndose para la fase 1 Sí a no ser que cambie mucho y haya unos datos de transmisión comunitaria terribles en estos días cosa que no creo sí Sepúlveda estaba dentro de la de la zona he de decir aquí que me gustó mucho el otro día las declaraciones de la alcaldesa de Segovia porque transmitían mucho equilibrio mucha racionalidad entonces yo creo que hay que ser cautos y eso mismo me pedía el gerente del hospital que por favor no tuviéramos mucha prisa que habría que ser bueno pues muy cautelosos y yo creo que eso lo vamos a hacer pero estoy segura que vamos a contar con la colaboración de todos los ciudadanos de Segovia de todos los ciudadanos de esta comunidad para seguir progresando de manera segura en las diferentes fases Muchas gracias consejera Cuídense mucho por favor que si se cuidan ustedes se cuidan a sí mismo y nos cuidan a todos Un abrazo Gracias